En el lugar de... y vienen para acá de nuevo si señor de aquí de mal no, no estamos grabando no, no, no no, la cámara no la cámara no se puede apagar adiós y yo le estoy diciendo usted deja ver la pistola mucho cuidado comando mucho cuidado teniente no, pero nosotros estamos en la calle mucho cuidado mucho cuidado puede tener tu ruta para que no, 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 no 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 no, no no, no no, no oiga, ese es mi trabajo si no suene la cámara la cámara que la rompe si, y te rompo a ti también ah, pues está bien yo estoy aquí rompeme yo estoy aquí rompeme eh, mucho cuidado cuidado si me da cuidado si me da cuidado cuidado mucho cuidado ey, ey no dejes de grabar no dejes de grabar mucho cuidado no dejes de grabar mucho cuidado no, no, no no, no vengan que no quieran dar golpes aquí vengan 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 que no quieran dar golpes a nosotros el ADNCD ADNCD nosotros estamos cubriendo las incidencias recibimos la información de que el ADNCD estaba aquí haciendo un trabajo hemos respetado la propiedad privada de ahí para allá y estamos grabando desde la calle ese teniente del poloché blanco con sigla de la ADNCD ese segundo teniente salió amenazando para romper la cámara y darle golpe al camarógrafo eso es todo entonces ellos no quieren que pongan las incidencias aquí afuera no, nosotros estamos en la calle la ley no ampara nosotros lo que no podemos invadir es propiedad privada sin permiso sin autorización pero vemos la burla que ellos tienen en los medios de comunicación no, diciendo que trabajamos para el canal de la mojona para que ellos queden nosocen vamos a ver y y y y y y y Gracias.